Yo, es el 224, perros Primero de diciembre un cigarrillo me fumé Lo forjé, lo enrolé y después me lo fumé Y en esta base en un viaje largo me iré En un viaje largo me iré Y así pasan las cosas, la vida es peligrosa No piensen que la vida es como color de rosa Vida ventajosa, para mí no lujosa ¿De qué sirve el dinero si no entrará en tu fosa? Goza de la vida corta Que chinguen a su madre, lo que digan no me importa El humo flota en un viaje oscuro Pásenme el curo, que ando medio crudo Que ando medio crudo Juro, juro, juro por mi ma Que esto va a sonar, bocina va a reventar Por todita tu ciudad carnal El diablo dice que es amigo de leales criminales Que les gusta hacer en la calle un desmadre Chido mi compadre, de rato nos topamos Recuerde carrero somos y en el camino andamos Chido mi compadre, de rato nos topamos Recuerde carrero somos y en el camino andamos Y en el camino andamos Y en el camino andamos Y así es mi vida loca, entre perico y mota Me enculan esas nalgas y unos besos de tu boca Y así es mi vida loca, entre perico y mota Me enculan esas nalgas y unos besos de tu boca Yo yo, y unos besos de tu boca Rico mami, y unos besos de tu boca Y unos besos de tu boca Entre el peligro y la vida existen altas y bajas Pero lo que mas me gusta es tu perfume y esas nalgas Sigue caminando, que ya quiero mirarlas Morenita, vengase pa'ca Que aquí traigo de la chida Yo se que quiere fumar Vamos a follar hasta encontrar el punto Los dos bien maricanos pero con viaje distinto Nos venimos juntos y juntos nos iremos Aquí dice el amor que solo tu y yo sabemos Que solo tu y yo sabemos Y así es mi vida loca, entre perico y mota Me enculan esas nalgas y unos besos de tu boca Y así es mi vida loca, entre perico y mota Me enculan esas nalgas y unos besos de tu boca Yo yo, y unos besos de tu boca Rico mami, y unos besos de tu boca De la yeca pa' la yeca y de la yeca pa'l cantón Aquí estoy en el estudio en una pincha habitación El micrófono me pide a gritos que suelten mal labia Mientras yo escupo veneno como si fuera una bala A la mala pues que no me calen Porque voy a hacer que con mi banana se me resbalen Carnales que siempre me brindaron de su ayuda Aquí estoy para lo que ocupen y de eso no hay duda Tengo a mi San Judas que me protege a diario Y bendice mi camino para generar salario Hay varios años atrás que no quiero ni recordar Como esa puta pobreza que no había ni pa' tragar Como olvidar si el recuerdo permanece Voy por el sueño de muchos, ves a quien le pese Ves a quien le pese Si el recuerdo permanece Si el recuerdo permanece Y así es mi vida loca Entre perico y mota Me inculan esas nalgas Y unos besos de tu boca Y así es mi vida loca Entre perico y mota Me inculan esas nalgas Y unos besos de tu boca Yo, yo Y unos besos de tu boca Rico mami Y unos besos de tu boca Y unos besos de tu boca